Hola, mi nombre es María Asunción Cortés Ochoa, 3 de febrero del 2020. Soy estudiante de la Licenciatura en Herbolar y Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán con la asignatura de Bases Teóricas de Medicina Interna 1 y la tutoría del Dr. Ernesto Israel Martínez Cervantes. En esta ocasión hablaré a ustedes sobre la fisiología respiratoria. Y empezamos por preguntarnos, ¿cuáles son las principales funciones de nuestro sistema respiratorio? Bueno, la función básica del sistema respiratorio es ni más ni menos que la respiración, un proceso vital para poder sobrevivir. Asimismo, y gracias a este aparato, también somos capaces de desarrollar algunas actividades como por ejemplo la afonación, o sea la emisión de sonidos para poder comunicarnos. Por otro lado, el aparato respiratorio nos permite producir la tos o los estornudos. Son hechos importantes ya que es un método de defensa contra todas aquellas partículas extrañas que se pueden introducir en nuestro organismo y producirnos irritación e incluso algunas enfermedades. También debemos destacar que el intercambio de gases nos permite regular el pH de nuestro organismo. Ahora bien, ¿qué es la respiración? Es un proceso vital que consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo y la salida de dióxido de carbón. La inhalación y expiración oxigenan cada célula, asimismo ayudan al drenaje linfático y desintoxicar el organismo. ¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y que otros elementos intervienen? Bien, como en cualquier otro sistema de nuestro organismo, el aparato respiratorio está formado por múltiples órganos que trabajan juntos para llevar a cabo su función, como son la nariz, la aringe, faringe, la tráquea y los bronquios, hasta llegar a los alveolos, donde se llevará a cabo el intercambio gaseoso. No debemos olvidar el diafragma que cuando se contrae, baja y aumenta el tamaño de la cavidad torácica, provocando la inspiración. Y cuando se relaja, sube, disminuyendo el tamaño de la cavidad torácica y provoca la expiración. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la respiración? La función del aparato respiratorio consiste en desplazar volúmenes de aire desde la atmósfera a los pulmones y viceversa. Lo anterior es posible gracias a un proceso conocido como ventilación, el cual es un proceso cíclico que consta de dos etapas, la inspiración, que es la entrada del aire a los pulmones, y la expiración, que es la salida. La inspiración es un fenómeno activo que se caracteriza por el aumento del volumen torácico, que provoca una presión intrapulmonar negativa y determina el desplazamiento del aire desde el exterior hacia los pulmones. La contracción de los músculos inspiratorios principales, diafragma e intercostales externos, son los responsables de este proceso. Una vez que la presión intrapulmonar iguala a la atmosférica, la inspiración se detiene ahí. Y entonces, gracias a la fuerza elástica de la caja torácica, esta se retrae generando una presión positiva que supera a la atmosférica y determina la salida de aire desde los pulmones. Así tenemos que en la inspiración entra aire con oxígeno. En la pausa voz-inspiración se inicia el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En la exhalación sale el aire de los alveolos hacia el exterior. En la pausa voz-inspiración se relajan nuestros órganos para volver a inhalar aire y empezar nuevamente el círculo respiratorio. Este proceso nos permite liberar el dióxido de carbono que no necesitamos y llenar nuestro cuerpo de oxígeno para poder sobrevivir. La sangre por su parte recoge el oxígeno de los alveolos pulmonares y los transporta a todas las células de nuestro organismo. Concluyendo, la importancia de la respiración radica en que es nuestra principal fuente de nutrición. Podemos dejar de tomar líquidos unos días sin problemas grandes de salud para nuestro organismo. También podemos dejar de comer algún tiempo sin que ello sea alguna amenaza grande. Sin embargo, si dejamos de respirar unos minutos, el resultado puede ser fatal, por lo que nuestra principal fuente de energía es la respiración. Gracias por su atención. Hasta la próxima.